Haciéndote alegrar a la gente pública ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cereza! ¡Ahí! ¡La Bibi! ¡Ella que buena mamita! ¡Yuli! ¡Mira que sabor! ¡Sabor! ¡Metrucha! ¡Gracir! ¡Adiós! ¡Adiós hasta nunca! ¡Lo que no hagan un tono y reproche se olvida mejor! ¡Ay! ¡Quiero que seamos amigos! ¡Así decían las notas que dejaste ayer! ¡Sí! ¡Al leer la notas yo enloquecí! ¡Por tu querer! ¡Por tu querer! ¡Te busqué en mi día y en la noche mi amor! ¡Y no te encontré! ¡Y no te encontré! ¡Sí! ¡Alto! ¡Adiós hasta ahorita! ¡Alex! ¡Al leer la notas yo enloquecí! ¡Por tu querer! ¡Por tu querer! ¡Te busqué en mi día y en la noche mi amor! ¡Y no te encontré! ¡Y no te encontré! ¡Sí! ¡Si! 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 Tal vez sola te encuentre igual que yo ¿Quién será o quién atarás? Tal vez sola te encuentre igual que yo Llegó Paraga del Sabor Todos los viejos les vamos a Paraga del Sabor ¿Qué está pasando con la Víaz? ¡Ahí! ¡Telaviddy, cariño! ¡Agrina Gaudí! ¡El Sabor, Lady! ¡Ahí! ¡Harta torta, conches! Te deseo en tu camino que seas feliz Va a ser difícil, sola sin mí Y quedan lágrimas en mi corazón Una cerveza y una canción ¡Eso! ¡Ahí viene la tercera torta! ¡La tercera torta! ¡Ya no! ¡Ya no queremos torno! ¡Por favor! ¡Ya no queremos torno! Quédate, mi amor Quédate, por favor Pero si tú te vas Que seas feliz ¡Exacto! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Yo sé, Perchel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cariño! ¡Kariño! ¡Ahí! ¡Murito sauce, cariño! ¡Mira que buena! ¡Kariño! ¡Maldita que buena mamita! La gente en las flores, 18, cariño Paso para acá por favor ¡Ay, ay, ay! Gracias